La oportunidad que me das de compartir, Señor, en este lugar, le doy gracias porque la Palabra, Señor, es Palabra Fresca, Palabra Renovadora, Señor, porque Tú tomas el control completo de este mensaje, Señor. Le doy gracias porque me da mucho gusto ver en la Iglesia cada vez con más gente que quiere escuchar en Tu Palabra, Padre. Yo declaro en el nombre de Jesús, Señor, que somos permanentes en la Palabra, Señor, que somos perseverantes para lograr alcanzar las cosas que Tú tienes preparadas para nosotros. Amén, gracias, en el nombre de Dios, Amén. Amén, gracias, en el nombre de Jesús, Amén. Quiero empezar más, pero ya ahora, porque es de tiempo, un versículo de la Biblia, Mateo 4, cuando Jesús es pasado del bautizo, o bautismo, Mateo 4, de 1 a 1, si quieren. Jesús fue, yo siento que vivió muchos, no muchos, pero sí fueron momentos de prueba en su voluntad, en su platicar, en su manera de, cuando empezó su ministerio. Pero este fue el primero, este fue el primer momento de prueba en que Jesús vive. Y por este momento todos hemos pasado, todos hemos pasado por este momento. Me preguntaba a hacer otra carta que quedé ejemplificado al desierto, el desierto, la verdad, es el lugar donde estamos viviendo ahorita. Es el lugar donde, bueno, en ese, yo creo que en ese que ven ese versículo en especial, no. Me refiero, estamos viviendo en un lugar, vivimos en una tierra donde constantemente estamos siendo probados, si, estamos siendo tentados. ¿Por qué digo ese lugar no? ¿Por qué ese lugar tiene un propósito específico, si? Dice, Mateo 4, 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Quiero recordar que dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, es por el Espíritu, pero él es un con E mayúscula, si, sabemos que el Espíritu con E mayúscula y el Espíritu con E minúscula es distinto. ¿Cuál es el de minúscula? En la dirección de la gente está hablando de la chiquita, no te creas, no, esa no es la diferencia. No estás viendo, entra ahí, es mayúscula y minúscula. El Espíritu hombre es tu Espíritu santo, tu Espíritu ya es santo porque Jesús lo justificó, lo justificó y él pagó por ti. Lo que refiero es por el Espíritu santo, es parte de la realidad, los fue llevado por el Espíritu santo a ser probados, si, como tú dices, por el mero, mero. Pero, ¿por qué a veces nos confundimos con lo que dijo ahorita el maldito? ¿Dios nos llevará a veces a pruebas? ¿Dios nos llevará a veces a pruebas? Claro que nos llevará a veces a pruebas. Y sobre todo, a los que estamos un poquito... ¿Más descarrilados? No, más descarrilados. No, no, no. Sí, déjate de digo por qué. No, no voy a seguir leyendo. Te voy a decir en qué, 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 en qué podemos hacer. Todos aquí hemos caído, todos aquí hemos sido tentados y algunos hemos caído en tentaciones. Yo digo encarrilados porque ahorita andamos en el carril. En el que debe de ser. todos aquí hemos sido tentados y todos aquí hemos caído o hemos sido probados y hemos caído en algunas pruebas porque la verdad es que todos, 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 el pastor, yo digo, no sé, pero yo creo que el pastor yo, Sergio, Lucero, todos aquí hemos sido probados, los más niños han sido probados también cuando la primera vez te dice el ganado, yo tengo la respuesta del 4, ¿quieres que te la pase? y tú estás, me la paso o no me la paso si, si, pues mandame un WhatsApp, si me llegas de Dios, o si tienes internet, no va a llegar hermano entonces, eso es una prueba, cuando todos empiezan a hacerle bullying a alguien y te dicen, tú estás ganado entonces tú estás siendo probado, a ver si, no, a ver qué decisión tomas y si tú decides la correcta, dices, no, pues, o dices, sí, todo ese tipo de pruebas son pequeñas pero traen grandes consecuencias Jesús pasó, ahí menciona tres nuevas en específico que trajeron grandes consecuencias a la vida de Jesús yo siento que si Jesús no hubiera pasado esas pruebas, no hubiera podido pasar por todo lo demás nosotros tenemos que ser tentados, tenemos que pasar las pruebas ¿cuántas veces no vamos a ser tentados? las veces que sean necesarias para que pasemos la prueba entonces Jesús fue llevado por el Espíritu del desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y después de haber ayunado, tuvo hambre y vino a él, el tentador, y dijo si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se cubiertan en el pan yo ahí ponía atención y les decía ahí no se está grabando es una tentación del pastor, porque cuando él está nunca se equivoca, se fijan y conmigo ya no se grabó ¿quién lo aprendió? y Jesús fue tentado Jesús fue tentado en el desierto entonces mi prueba para que otra prenda el poder correcto tu ego ok, fue tentado en el ego también tiene razón y después de, hasta me perdí como pone nerviosa el que estas poniendo cuando me quedé 40 días y 40 noches y tuvo hambre y cualquiera que dure un ayuno 40 días y 40 noches se lo aseguro que cualquiera tenía hambre eso no es lo exclusivo de esta palabra con un día o dos días que ayunes bueno, a mí no me pasa porque yo la verdad jamás he ayunado no aguantaría ni 40 horas no digo 40 días pero dice que fue tentado pero fíjate como le dice si eres el hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan y hoy le decía no le arrimó un pan y le dijo pues tú estás ayunando cómete esto o sea, rompe el ayuno eso no era la prueba él le dijo si eres el hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan no lo estaba tentando en algo tan carnal como comerse una torta cuando en cuaresma como comerse un sándwich en viernes santo como no, no eso no era la tentación él le dijo si eres hijo de Dios di que esto se convierta en pan estaba tentando en su poder y en su espíritu ¿se lo explicó? estaba yendo más allá sí siento que tenía y lógico que se los convirtió en pan por lo más probable era que se las comieran pero lo que voy es que no fue tentado con algo material no le arrimó la comida y le dijo prueba rompe tu ayuno aunque ese ayuno tenía una base tenía un propósito también él fue tentado en ver si era el hijo de Dios si eres el hijo de Dios y que estas terras se conviertan en pan la mayoría de la gente allá afuera seguido nos tienta con esto si eres cristiano si conoces de Dios y yo antes me enojaba la verdad yo antes decía bueno y que los cristianos no se equivocan los cristianos no fuman los cristianos no toman pero te voy a decir algo en la medida que vamos menguando al hombre y va creciendo Cristo tenemos que dar mayor testimonio del poder de él nosotros si tenemos que dar más gloria de él no es que el cristiano no lo haga es que el cristiano está en un proceso de transformación que el mundo no está en ese proceso es que el cristiano cada vez tiene que mostrar más el carácter de Cristo y menos el carácter de uno por eso la gente por eso dice la Biblia que están esperando que se manifiesten a una la gloriosa la manera gloriosa en que Dios nos está transformando yo les decía hace rato 40 días duró un ayuno 40 días es algo que ejemplificara los 40 años que duraron el pueblo cuando fue liberado de Egipto ¿cuánto era el plan original que duraron ellos? 40 días ¿quién siguió el plan original en la tentación? ¿en la prueba? Jesús Jesús yo no leo ahí que diga y el espíritu lo llevó a la prueba y Jesús fue renegando y Jesús fue maldiciendo como lo hicieron ellos y Jesús fue protestando como lo hacen ellos porque no quiero decir yo pero como lo hacemos la mayoría estamos viendo una etapa de prueba hasta donde yo les decía hace rato salimos de la liberación él venía del bautismo él venía de ser bautizado y no con una cucharita con torrentes de agua y el cielo se abrió y le dijo tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia yo siempre les digo lo mismo dice Dios cuando lo bautizamos nosotros cuando lo recibimos no hemos creído que Dios dice tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia y pasamos un momento de prueba lo mismo que pasó por el pueblo judío cuando fue liberado ellos pudieron pudieron haberse quedado en el primer oasis que vieron porque Dios aún su prueba amarga se las hizo agua dulce cuando nosotros clamamos a Dios no cuando hacemos berrinche ni cuando veamos de así muy santitos cuando clamamos a Dios con un corazón dispuesto Él convierte esas aguas amargas en aguas dulces y normalmente nos quedamos en esas aguas normalmente la verdad recibimos un gran favor de Dios y ahí estamos ahí estamos paraditos tranquilos tenemos que avanzar ellos tienen que quedarse en el oasis o tienen que llegar a la tierra prometida tenían que llegar a la tierra prometida yo les decía hace rato también me atrevo a hablar por todos aquí yo creo que nadie hemos llegado a la tierra prometida que Dios tiene para nosotros hoy en día estamos dando pasos más grandes que antes la verdad y se está notando más en nuestra vida lo estoy notando más en la congregación lo estoy notando en mi vida personal lo estoy notando en mi familia a mis hijos en mi forma de hablar la vida yo lo estoy notando cada vez más pero no hemos llegado a la tierra prometida Dios quiere que yo le hable y mis palabras transformen su vida no quiere que diga ahí viene el viejito otra vez a hablar de eso no quiere no quiere que yo cuando le hable ponga atenciones y disponga sus oídos carnales y espirituales para escucharme eso es llegar a la tierra prometida en cuestión de mi hijo y cada uno tiene su tierra prometida tú llegaste a un trabajo y si en vez de decir si me voy a llegar y con el sueldo bajo me ponen a barrer y luego no otra vez si llegas y le pones otra cara a la vida en ese aspecto de tu vida no se van a volver 40 años van a ser 40 días nada más y vas a llegar a donde Dios quiere que llegues en ese trabajo o si tiene algo mejor para ti te lo va a mostrar y te lo va a abrir como puerta ok dice no se le pueden vivir el hombre sino de toda palabra que es la de la boca entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo que es el pináculo del templo la parte más alta por así decirlo bueno yo lo vi en un mapito de la barra que da atrás y era la barra más alta lo puso sobre el pináculo del templo ok a lo que voy es Jesús le estaba diciendo hace rato con el ayuno de alguna manera fue atentado en la carne si en la carne aparte de que fue atentado si eres hijo de Dios también fue atentado en el alimento en lo que es la carne y te voy a decir algo después de 40 días de ayunar te ponen una torta enfrente tú estás completamente vulnerable si después de 40 días de ayunar te ponen una torta enfrente tú estás completamente vulnerable y lo más probable es que te la comas aunque no tienes santa no no 40 días por si con un día a lo mejor los que estamos acostumbrados a cada 8 días comer tortas llega el lunes no comiste el domingo y ya estás como desesperado ya estás como desesperado un amigo me decía de ahí afuera que vende comida por cierto y me dijo un día me dice no es que todos los hombres somos este más fácil de caer en la tentación me dijo hablando de cuestión carnal de las mujeres y le dije yo quiero que le pares a una mujer enfrente a Brad Pitt después de 40 años y mínimo mínimo ese sabor mínimo mínimo no así son las tentaciones no caes la verdad te digo el problema no es la tentación el problema es que caigamos en la tentación tentaciones hay diario diario los mismos el mismo pueblo tentó Jesús con la ley con la palabra le dijo verdad que la ley dice que no podemos tomar mujer ajena eso lo estaban tentando y Jesús les dijo no, no, no puedes tomar mujer ajena no, no, no puedes tomar mujer prohibida bueno, el chiste es que le dijo no puedes tomar mujer de ninguna que no sea la tuya si me explico lo estaban tentando a que él dijera si Jesús decía si, entonces tenían todo el permiso de ir a hacer sus tonterías a veces estamos buscando ese permiso de parte de Dios estamos queriendo hacer a Dios manita de porco para manipular las cosas que ya dijo él ya dijo y no se va a mover de ahí él ya dijo algo y no se va a mover de ahí le hagas como le hagas si él tiene un propósito ahí tú le puedes rodear le puedes brincar te puedes retroceder pero el propósito va a seguir ahí de todos modos en la segunda parte donde este estado ahí se lo subió a la parte más alta del templo y le dijo si eres hijo de Dios échate abajo porque escrito está a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá esta es una parte esta es una parte de un versículo de la Biblia es una parte de lo que Dios dijo esta es una parte de lo que Dios si dijo pero te voy a decir algo la misma Biblia lo dice el enemigo conoce la palabra no lo dice la Biblia el enemigo conoce también la palabra el enemigo el diablo conoce la palabra y nos tienta con ella misma pero normalmente le distorsiona el sentido el enemigo a diferencia de nosotros conoce la palabra pero no la pone por obra el enemigo la conoce y se la conoce mejor que tú y mejor que yo pero no la pone por obra ahí le está él estaba diciendo que Jesús tentara a Dios bueno me aviento y como soy tu hijo amado tú vas a ponernos vas a mandarnos ángeles porque tu palabra dice para empezar ahí se robó una parte del versículo ese versículo no está completo hay gente hay personas que conoce la palabra y también la verdad es que la distorsionan y caemos en sus tentaciones hay grandes congregaciones yo no sé de qué tipo de religión o qué línea sigan que han distorsionado parte de la palabra y están llenas porque la gente le dieron a probar esa pequeña parte lo encantaron es la palabra correcta lo encantaron y ahí están llenos esos lugares ese tipo de gente Dios dice en su palabra conocerá la verdad y la verdad nos hará libres nosotros tenemos la libertad de buscarlo más allá de lo que nos puede dar el alimento a veces que tenemos como líder no nos tenemos la libertad tenemos la obligación yo creo de buscarlo más allá de donde nos pueden dejar los líderes que están aquí que les esté compartiendo hace rato que el pastor decía el tabernáculo el tabernáculo se debería en tres partes el atrio el lugar santo y el lugar santísimo en el atrio normalmente es la parte donde nos encanta y donde nos encanta porque donde nos gusta la música donde nos gusta como se ven todos en la iglesia porque aquí todos nos vemos bien bonito la verdad aquí todos sentados somos unas chuladas vamos con otros lo importante es hasta donde trasciende el amor de Dios cuando salimos de aquí lo importante es que hacemos con la palabra que recibimos aquí pero la mayoría se queda en el atrio que era el lugar donde estaba la alabanza la música la danza bueno está grabándose pero hagan de cuenta que era en el lugar donde Holguita estaba con el con su baila ese es el lugar ese es el atrio el lugar santo no todos brincaban para allá no todos brincaban para allá no se diga al lugar santísimo que era donde estaba la presencia de Dios pero hoy tenemos la libertad de acercar él dice acérquense a mí confiadamente sabiendo que yo les he de recibir y que yo les he de contestar nada nos impide llegar a ese lugar solamente uno mismo nos impide y algunas tentaciones en las que caemos dice Jesús le dijo Espíritu está también no te enteras el Señor tu Dios otra vez le llevó el diablo no le bastaban dos veces otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos acuérdense que en ese momento todavía no estaba recuperado el reino el diablo se la puso bien fácil a ver a que vienes a este mundo quieres el reino es mío y yo te lo entrego solamente postrata ante mí está bien fácil esto entre más te metes a la palabra va a suceder a que venimos aquí a conocer de la palabra a que la palabra se refleja en nuestra vida traiga prosperidad libertad una mejor familia una mejor economía un mejor trabajo mejores hijos no todo te lo puede ofrecer el mundo no todo te lo puede ofrecer el enemigo hay cosas que solamente vienen de parte de Dios dice la palabra dice Dios en su palabra que él solamente es el que añade riqueza y no añade tristeza hay mucha gente que está enriqueciéndose en la calle o en el mundo está enriqueciéndose está aceptando la oferta que el enemigo le hizo esa es la verdad está aceptando la oferta que el enemigo les hace a muchos yo estoy seguro que aquí muchos hemos sido tentados de alguna manera tan simple o tan grande en hacer algo corrupto todos hemos sido tentados en hacer algo corrupto ay mira ponle una factura ponle un cero de más no pasa nada y mira le llevamos mitad y mitad y no pasa si pasa si pasa cámbiale el nombre al examen y entregaselo a la maestra que aunque él siempre saca diez si pasa después es que vamos a hacer esto pero tú dime que si lo hiciste y no lo hiciste abusado por eso que escuchamos es un engaño también y si pasa también si pasa ahorita que dijo Dios fue tentado en orgullo claro que fue tentado yo también creo en orgullo y en la soberbia porque lo subió a un lugar y mira le dijo todo lo que ahora si le dijo como el comercial le dijo todo lo que ves aquí como el de la Cheyé puede ser tuyo y Jesús no le dijo y la Cheyé nada Jesús le dijo a nadie más me voy a postrar que no sea el único Dios verdadero porque te digo esto aquí en ministerios lo digo lo dejo grabado y lo voy a repetir aquí en ministerios y vamos a crecer como ministerio todos vamos a levantarnos aquí todos vamos a levantarnos jóvenes y viejos van a trabajar para Dios aquí pero acuérdense algo que es muy cierto y te lo dice alguien que batalló mucho con eso venimos a servir no a ser servidos Dios buscaba Dios venía por la salvación y por la recuperación del reino si hubiera sentado ahí no hubiera cumplido las dos cosas hubiera recuperado el reino porque el diablo se lo entregaba pero tú y yo no estuvieramos aquí con una salvación eterna fíjate todo lo que trasciende que alguien haya dicho gracias pero lo dejamos para otro día ¿cuántas tentaciones no tenemos diario? diario, diario, diario diario somos tentados diario yo estoy seguro que diario somos tentados un semáforo es una tentación un semáforo en rojo y la calle vacía es una tentación a la que muchos no podemos resistir ¿no? un semáforo en rojo es una autoridad una calle vacía te dices pues nadie me ve normalmente el nadie me ve es aplicado para todos porque a veces mencionamos como tentación el estar a diente y ver una dona no, o sea eso no es hay cosas que de verdad si es tentación pero me refiero esa misma tentación es lo mismo que si te pasa un semáforo en rojo es lo mismo que si te pasa un semáforo en rojo yo analizaba el otro día una palabra que dice yo no he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan ¿cuántos justificados sabremos en la tierra? en la tierra no, no todos pero déjate digo algo y a lo mejor hay que ser pastor para que me aclare ese punto desgraciadamente la salvación no la pierdes pero yo si he visto un justo desamparado no he visto un justo desamparado pero si he visto gente justa mendigando pan no han tomado la justicia exactamente no es porque no se cumple la palabra no han tomado la justicia de Dios fueron justificados pero no han permanecido en la palabra no han permanecido en la palabra la otra vez también leí un versículo bueno ya lo había leído y me causaba mucha controversia cuando una mujer se acerca a Jesús y le dice necesito que sanas a mi hija y Jesús le contesta el alimento que estoy dando ahorita es para los hombres es para los hijos y no es para los perros la mujer muy sabia le contesta a unos perros el señor le dice esa primer palabrita me encanta le dice señor a unos perros que se arriman a la mesa del amo se alimentan de las migajas que caen yo sé yo sé que somos una congregación y una generación cansados de vivir de migajas no tenemos que vivir de migajas no vamos a vivir de migajas no vamos a vivir de migajas es porque Dios ya movió ese querer como la sea en nosotros Dios ya puso o sea Dios preparó el camino tan perfecto desde antes que puso el líder exacto la palabra exacta las personas exactas yo ahorita me acercaba y le decía a Carla gracias por haber venido a esta congregación pero cuando le digo gracias es porque Dios junta todas las fichas para que amemos el cuerpo exacto para crecer si me explico y hay más gente que falta por sumarse cuando va a llegar cuando nosotros evangelicemos cuando van a pasar las cosas cuando creamos cuando no dejemos de congregarnos sino por costumbre por convicción porque la palabra dice no gente congregarse como algunos dicen por costumbre no lo hacemos por costumbre lo hacemos por convicción porque sabemos que nos conviene estar en este lugar y eso la postura es algo muy cierto no es religión ni religiosidad es una necesidad del cuerpo y del espíritu venir a alimentarnos a este lugar en la medida que nos estamos alimentando vamos a crear menos tentaciones en la medida que nos estamos alimentando vamos a tener mentalidad de reino y entonces vamos a extenderlo con empresas con mentalidad de reino no con mentalidad de caciquismo y decir todo es mío porque yo me lo gané todo es mío por la gracia de Dios y lo que recibo de gracia de gracia lo doy y Dios me va a decir bendiciendo y no te canses de hacer un canal de bendición y Dios nunca deja de aportar a tus arcas ¿si me explico? cuando vamos a transformar al mundo cuando le creamos que nuestros hijos son sanos por las llagas de Jesús veamos lo que veamos y se mueva lo que se mueva cuando no dejemos cuando no nos empezamos a conformar con las migajas que caen de la mesa porque déjate te digo lo va a ser más frustrante ver que hay gente sentada en la mesa comiendo con el amo ¿si? y los demás perdón por la expresión como perros conformándonos con las migajas eso es bien feo porque todos somos parte del mismo cuerpo todos somos parte del mismo cuerpo y fuimos bautizados con el mismo espíritu con el mismo espíritu que lo llevó a ese tentado con ese mismo espíritu fuimos bautizados y si fuimos bautizados fuimos liberados y si fuimos liberados fuimos brincados brincamos a la etapa de recibir el Espíritu Santo y en esa etapa ya estamos todos o ya deberíamos de estar todos y si recibiste el Espíritu Santo ya tienes poder y dice la palabra que el que puede creer y tiene el poder todo le es posible todo le es posible si hay algo posible si tu crees que hay algo posible esa es tu capacidad de creer nada más pero para Dios todo es posible porque quiero tocar esto dice también la palabra si alguno tiene falta de sabiduría pídelo a Dios quien da más abundantemente de lo que uno puede esperar ¿no? ¿sabes por qué caemos? por falta de sabiduría porque no tenemos la sabiduría correcta para tomar las decisiones correctas no es falta de conocimiento porque a esta edad yo te puedo decir que desde los más chicos hasta los los más grandes para no señalar ya tenemos el conocimiento nos falta la sabiduría yo le decía a mi hijo hace rato y ayer vas a entrar a la secundaria una etapa bien difícil de tentaciones ¿sí? pero hay una frase que mi esposa me tenía hasta el gorro que ya está trillada pero dice donde abunda el pecado sobreabunda la gracia mi hijo va a entrar a un lugar donde abunda el pecado estoy de acuerdo pero él puede hacer que sobreabunde la gracia al menos en el lugar donde él se pare ¿sí me explico? eso tenemos que ir a trascender cuando el diablo nos diga yo te ofrezco esto y aquí vas a ser tentado aquí abunda el pecado pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo y Jesús dijo confía en mí yo he vencido el mundo y cuando dijo yo he vencido el mundo él recuperó el reino ¿amén? era lo que traía para el día de hoy lo que traía para